Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Yo ruego al Padre que tengamos la protección de los buenos espíritus, que ellos me intuyen para que cuando regresemos a nuestros hogares, regresemos mejor de lo que hemos venido. La charla o la palestra, como dicen los brasileños, está basada en varios libros espíritas, todos por supuesto. El libro de los espíritus, el Evangelio, el libro de Diálogo con las sombras, Tormentos de la obsesión, y bueno, pues bastante otros más, que no llega al caso el decirlo, pero que es muy interesante que sepáis que para cualquier trabajo espírita debemos no solo leer, es muy bonito el leer, pero lo que tenemos que hacer es estudiar, porque esto es como más que una universidad. Cuando somos niños vamos al colegio para aprender y desarrollar todo aquello que deseamos y llegar a alguien terminar una carrera o prepararnos simplemente para vivir en este planeta y siempre pensamos en vivir lo mejor posible. Pero debemos de saber, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que somos espíritus con un cuerpo, que sin el cuerpo el espíritu no se podría manifestar y que todo lo que manifiesta el cuerpo o lo que hacemos, mejor dicho, para que me entendáis mejor, son manifestaciones de nuestra alma. Alma, los que estamos aquí, y espíritus, que es lo mismo los que están en el plano espiritual. Y bueno, todos tenemos amigos, ¿verdad que sí? Y tenemos conocidos, unos son amigos, otros son conocidos, y enemigos. ¿Creéis que tenemos algunos enemigos? ¿O habrá personas que no tengan enemigos? En la tarde de hoy voy a compartir con vosotros lo que he estudiado. Y entonces voy a hablar precisamente de esto, de los enemigos desencarnados. Por eso pido que aquellos espíritus equivocados que hayan podido venir hoy aquí pues que escuchen y vengan los martes para que sean atendidos y que no se ofenda absolutamente nadie. pero nadie estoy hablando del plano espiritual, de los espíritus que estén desencarnados y que algunos pues pueden ser nuestros enemigos o pueden tener algún amigo que no es amigo nuestro. Porque vosotros algunos a lo mejor estáis pensando pues yo no tengo enemigos. pues yo sí tengo y tengo aquí y en el plano espiritual y dudo que algunos haya alguien que no tenga un enemigo y ahora vamos a ver el porqué. En esta conferencia de verdad que no pretendo que salgamos llenos de pensamientos negativos y podéis tener ese pensamiento al leer el título. Pero al hablar de los obsesores solo pretendo ayudarnos todos a estar alerta como dice el libro de la obsesión Tormentos de la obsesión. En este libro están hablando precisamente de los obsesores que es de lo que yo voy a hablar porque no debemos de descuidar los deberes que tenemos con respecto a Dios al prójimo y a nosotros mismos ya que toda semilla que vamos a plantar un día va a crecer y cuando se transforme si lo que hemos plantado es sodio pues que es lo que vamos a recoger exactamente lo mismo entonces la cosecha no va a ser lo que nosotros queremos porque solamente queremos cosas buenas solo el amor es el recurso para lograr la armonía y la alegría de vivir y eso nos lo dice Manuel Filomeno Miranda por medio del espíritu de Dibaldo cuando desencarnamos estamos vivos y nuestro estado permite si no lo permite ayudamos a nuestros seres queridos cuando desencarnamos en el libro de los espíritus habla precisamente de esto en la pregunta 488 nos confirma Allan Kardec cuando preguntó a los espíritus si los parientes tienen alguna simpatía no solo a los que quieren sino también a los extraños y la contestación fue que sí y que con frecuencia nos protege como espíritus según su vibración si la vibración del espíritu que está en el mundo espiritual y es familiar nuestro o nos quiere no nos va a poder ayudar pero si su elevación vibratoria es correcta es alta sí que nos ayudará luego si dice que nos van a ayudar los que nos quieren significa que habrá quien en esta o en otra en otra vida no nos han querido ¿no os parece? ¿y qué sucede con aquellos que no nos tienen tanto cariño? es importante y más siendo espírita conocer quiénes son nuestros enemigos ¿y por qué? pues porque todos aunque pensemos que no tenemos enemigos y más adelante vamos a ver cómo sí es cierto que tenemos enemigos el conocimiento nos esclarece la máxima de Cristo Jesús dijo amar a vuestros enemigos es decir perdonar al enemigo y amarle no amarle como a un ser querido ¿no? como un marido un hermano un familiar no es ayudarle a que cambie el deseo de hacernos el mal antes y después de la muerte corporal es decir es mejor ahora que no cuando nosotros hayamos partido y nos encontremos allí con aquel que que por motivos que después veremos pues nos está esperando pacientemente el espiritismo nos indica la relación entre lo visible y los invisibles se puede tener enemigos encarnados y desencarnados aquí como hablo de encarnado desencarnado a veces parece que se hace un poquito un lío y más si uno se pone nervioso el encarnado es el que está en la tierra el que ahora mismo nos estamos viendo y el desencarnado es el que ha partido y está en el mundo espiritual bueno los invisibles manifiestan su malevolencia por las obsesiones y las subyugaciones que muchos podemos tener y que resultan de una variedad de pruebas de la vida tanto estas pruebas como otras sirven para nuestro adelantamiento y deben ser aceptadas con resignación estas son las consecuencias de la naturaleza inferior del globo terrestre si debemos indulgencia y benevolencia con los que están aquí encarnados también tenemos que tener eso mismo con los desencarnados ya que la única diferencia es que ellos no tienen el cuerpo orgánico y ya está en el mundo espiritual cuando Jesús dijo como antes comentado amar a vuestros enemigos no se refiere a los que viven en este planeta también se debe aplicar a los que partieron al mundo espiritual porque cuando morimos en la carne como dice María Jesús esta carne se nos va tenemos las mismas características que tenemos individualmente no cambiamos en nada si somos serios nos vamos siendo serios si somos bromistas como Fernando pues es bromista recuperando siempre aquello que estamos haciendo todo queda grabado y queda grabado en nuestro espíritu como vamos a comentar después Juana de Angelil nos indica que los enemigos desencarnados constituyen un factor de desequilibrio en la sociedad terrestre que debe ser tomada en cuenta por los estudiosos del comportamiento porque todo es cuestión de sintonía y no podemos culpar a los espíritus ni a los asesores ya que nosotros atraemos a nuestro campo a los seres que están en la misma vibración que la nuestra y ellos actúan porque nosotros bajamos la guardia y entonces ellos llegan a nosotros porque como somos energías con nuestros fluidos nosotros les mandamos las mismas vibraciones que van en forma de ondas y las percibe el mismo espíritu que es como yo que le gustan las mismas cosas tiene la misma afinación y esto se puede ver en el evangelio en el capítulo 12 el asesor es un espíritu desencarnado o no que ejerce influencia negativa sobre una o varias personas es decir un asesor puede asesar a varias juntas imaginaros un centro espírita o un centro de lo que sea asesado por un mismo asesor y puede ser y que consigue pues una inestable estabilidad física emocional y espiritualmente si el espíritu puede ser o no desencarnado es obvio que cualquiera de nosotros podemos tener o ser un asesor ¿nos parece? los medios somos los que con más facilidad podemos ser asesados ¿por qué? pues muy sencillo nos creemos los mejores del mundo que tenemos una mediunidad grandísima hermosísima preciosísima todo el mundo empieza a decir ¡ay qué bien! ¿qué mediunidad tiene? cuando yo ya estoy cansada de oír a todos los dirigentes que son estudiosos de muchísimos muchísimos años y lo practican decir lo mismo que la persona que tiene mediunidad es la persona que tiene más débitos más deudas o sea que no hay nada además no se engañan porque los espíritus no hacen ruido cuando quieren esos obsesores están calladitos a nuestro lado y cuando el medio se cree no te digo nada y están obsesándole pendiente ¿sabes qué pasa? pues le estamos enseñando la llave de nuestro ser interior y lo peor de nuestra mente y a veces a través de la obsesión descubrimos la mediunidad muchos de los que estamos aquí yo la primera llegué a un centro espírita porque tenía pasaba me pasaba cosas y el plano espiritual cuando él ayuda siempre entonces cuando efectivamente perdona pero es que me lo iba a hablar y no paso la por mucho que estoy aquí no sé para qué bueno es que te digo yo bueno me perdonáis no pero iba bien me caches iba bien pero bueno no importa no importa no pasa nada porque me faltaba decir que por ello todos podemos recibir influencias de otro espíritu por ello conozcamos mejor a estos enemigos que en el fondo de verdad solo son compañeros de viaje doloridos y si los conocemos lo mismo que conocemos a un amigo y sabemos lo que le gusta y lo que le podemos regalar pues a un enemigo también le conocemos y sabemos cómo librarnos de él y cómo hacer que ese espíritu deje de estar tan dolido porque las consecuencias de su dolor siempre ha sido provocado por nosotros si no no lo tendríamos y ahora sí ahora vamos a empezar a explicar lo que es la obsesión que es un espíritu claro obsesión es una perturbación anímica producida por una idea fija idea que son es una idea que se nos mete en la cabeza y que no hay manera de quitárnosla esto según la Real Academia la palabra anímica está definida como el alma del hombre aquí tengo que comentar que cuando estamos empezando la mediunidad a ver si podemos incorporar no nos tenemos que molestar porque nos digan mira tú no has incorporado nada lo que has incorporado es algo de tu alma es algo anímico no nos enfademos tenemos que tiene que pasar eso al principio porque tenemos que los canales limpiarlos para que después los buenos espíritus o los espíritus confundidos puedan incorporarse y puedan manifestarse en una mesa mediúnica es decir la perturbación es producida por la propia alma del ser humano se deduce de esto que es más bien una auto-obsesión la persona se obsesiona ella sola es decir la propia persona se obsesiona a sí misma ocupando su campo mental ¿qué es la obsesión? la obsesión es la autoridad que algunos espíritus saben tomar sobre ciertas personas en el número de los escollos de la práctica del espiritismo la obsesión está en el primer lugar porque es un disturbio espiritual de largo curso con graves consecuencias en forma de distonías mentales y desequilibrios fisiológicos es una enfermedad espiritual de irradiación lenta pues depende más del encarnado que del encarnado que el del desencarnado después veremos el porqué esto es así caracteres de la obsesión según el espiritismo la obsesión presenta caracteres diversos que es muy necesario distinguir pero muy muy necesario desde la simple influencia moral sin señales exteriores ni sensibles hasta la perturbación completa del organismo y las facultades mentales alteran todas las facultades medianímicas Allan Kardec en obras póstumas menciona a la obsesión como el dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas o la acción persistente de un espíritu no muy bueno que ejerce sobre un individuo alguno con el objetivo de esclavizarle y someterle a su voluntad por el placer simplemente de hacerle el mal podemos pensar pues mira que malo que mala idea si claro pero nos hemos parado a pensar por qué nos está haciendo esto la obsesión nace la obsesión de encarnado a encarnado tengo que comentar también que según Juan de Angeli en el libro obsesión en el capítulo 19 dice que la obsesión nace en la intimidad del alma humana llegando a ser un disturbio espiritual de largo curso y procede de panales íntimos del ser humano con graves consecuencias quiere decirse que no es un espíritu ni dos son muchos los que dicen que es algo que depende de nosotros del ser humano veamos las implicados en la obsesión por un lado existe la obsesión de encarnado a encarnado esto es una situación en que una persona domina a otra la obliga a actuar conforme sus deseos influenciando en sus aspiraciones y sus sentimientos quienes no tiene un amigo o un familiar que RQR quiere que haga lo que él hace y si no lo hace pues se enfada se molesta y no se da cuenta que eso puede llegar a obsesionarle y estar haciéndole daño al otro por eso es la situación es de encarnado a encarnado después tenemos encarnado sobre desencarnado esta persona no admite la desencarnación de un ser humano de un ser amado entonces llora le dice no te vayas envuelve al espíritu en el yugo mental y fluídico y que pasa pues que el espíritu recibe esas emociones mentales y sentimentales consiguiendo que el ser querido se quede aquí con nosotros y va pululando por su casa por las calles mal para él y mal para nosotros obsesión desencarnado sobre desencarnados fijaros en el plano espiritual todo que bonito es y es lo único que nos gusta ver saber las flores los mundos tan maravillosos las colonias claro pero pero vamos a ver que hay también porque hay desencarnados que están obsesando a otros desencarnados es similar a un encarnado sobre otro encarnado pero en este caso el obsesor puede utilizar con más facilidad la culpa como instrumento de sumisión de lo obsesado ¿por qué? porque él se fue antes y desde el mundo espiritual las cosas se ven de una forma diferente y ellos saben como somos no podemos ocultarles nada nosotros ahora mismo yo oculto todo lo que queréis y vosotros a mí pero en el otro lado la cosa es muy diferente tenemos también desencarnados sobre encarnado bueno siendo los espíritus nada más que hombres con cuerpo orgánico como antes he comentado desde que existe el ser humano han existido los espíritus y sus influencias a las personas claro sean positivas o negativas tenemos que pensar que también es hay una autosesión la persona se obsesiona con todo aquello que desea conseguir con motivo de que de su baja moralidad pueden ser cosas materiales personas o estatus provocándose asimismo una autosesión un desequilibrio espiritual moral y emocional cuántas cosas ¿verdad? en diálogos a ver en diálogo con las sombras dice que las causas de la obsesión es una decepción que tiene un ser que conserva o tiene un ser de otro generalmente ocurrido en encarnaciones anteriores o en esta puede ser el ardos la obsesión es siempre la acción de un espíritu inferior que busca dominar al otro porque los los que son superiores jamás ni quiero dominar ni impone nada a nadie los espíritus influyen en nuestro pensamiento y en nuestro acto más de lo que nos imaginamos esto lo hemos oído muchísimas veces influyen a tal punto que en muchas ocasiones son ellos los que dirigen nuestras vidas si nos paramos a pensarlo nos daremos cuenta de que a veces lo que estamos haciendo no es nuestro y decimos pero por qué estoy haciendo esto si yo a mí esto no me gustaba esto no me gusta o no quiero los espíritus los buenos espíritus también influyen no os creáis que ellos se apartan se van no siempre estamos ayudados y protegidos pero no podemos olvidar que tenemos el libre abredido y que siempre suena más y que hace ruido y quien hace más ruido el espíritu obsesor aunque tiene muchísima paciencia un espíritu obsesor puede llevar a los obsesados al suicidio motivado por el deseo de venganza tiene deseo de vengarse y de esta forma cuántos se habrán tirado por una ventana o por el metro sabe Dios porque tenían un obsesor y no lo sabían y hasta que no han conseguido que se tirase porque tenía esa venganza por envidia porque esa persona le había hecho algo cuando vivían vivían en fin por muchos motivos puede ser han tenido un un odio tan grande que le ha estado diciendo tú no vales para nada tú no vayas a las reuniones esto es una tontería no te molestes tírate que no vales para nada ni te sale trabajo ni nada tú que eres y no eres nada tírate y acabas y terminas y vas a ser feliz y ya se tira el otro se queda tan ancho ya lo ha conseguido hasta aquí ¿qué os parece? ¿es positivo saber qué dice el espiritismo sobre nuestros no tan amigos? yo creo que sí ¿no? posiblemente algunos ya lo sabéis claro pero bueno hay otros que no y si no lo recordamos la mente es el espejo a reflejar de los estados íntimos las conquistas logradas y las de conseguir las personas con influencias durante el sueño si son continuas pueden presentar síntomas de neurastenia esquizofrenia trastornos compulsivos obsesión complejo de persecución síndrome de pánico etcétera etcétera yo no me estoy refiriendo cuando una persona sueña varias veces con su madre con su hermano sueña con una ciudad una, dos, tres, cuatro o con o con un supermercado o con un país no 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 me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que cuando nosotros dormimos vamos donde queremos y si siempre vamos al mismo sitio en esos sitios no nos va a pasar nada pero si vamos a un sitio donde se están pegando cuando nos levantemos tendremos ganas de pegar y bueno ya tenemos como si estamos en una yo sueño que todos los días voy a una bodega y que llevo ya dos días que en una bodega y que cojo el vino y que hago el vino y que cuando se levanta en vez de desayunar café me apetece una cerveza posiblemente claro y luego tenemos algo que que a esto sí que no no nos acordamos ni nos damos cuenta y es el vampirismo espiritual pues esto la sangre la sangre no la no la la chupa no pero sin embargo disminuye las fuerzas de la víctima pudiendo provocar persecuciones orgánicas como posesión las neurosis epilepsias obsesión también produce consecuencias negativas o patológicas en el campo periespiritual y esto lo podéis leer y enteraros muy bien en el libro de mensajeros de la luz Andrés Luis habla sobre esto todo lo que pensamos o hacemos queda grabado en el periespíritu y volveremos igual mejor o peor peor quiere decir que volveremos con pruebas mucho más duras depende sólo de nosotros que aprendamos qué espíritus se acercan eso es lo que tenemos que aprender estar alerta donde estamos y quién está a nuestro lado ¿por qué? porque atraemos lo que pensamos y deseamos nuestros compañeros serán por afinidad de acuerdo con lo que hacemos en definitiva lo que somos ni más ni menos en el libro de los espíritus en la pregunta 386 se le preguntó a los espíritus si dos seres se reconocen por haberse amado y si se pueden encontrar en una existencia todo no es negativo hay cosas bonitas ni es negativo ni es doloroso vemos qué sucede con estas personas que se unen cuando el alma cuando el alma desea y practica el bien somos abrazados por los fluidos de los buenos espíritus que nos acompañan día a día y también tenemos como no simpatía y antipatía terrestre que así empieza la cosa simpatía y antipatía terrestre dos seres que se aproximan por circunstancias fortuitas con apariencia pero se deben a la atracción de los espíritus que se buscan entre la multitud a veces hay personas que van por la calle y bueno pues encuentran a alguien que le agrada y en el mundo estamos buscando quien nos dé la tranquilidad la paz y posiblemente encontremos al que sube en el ascensor en el metro y por cualquier cosa empezamos a hablar y nos hemos unido ¿qué pasa? no nos conocemos pero nuestras nuestras almas sí se han reconocido pero como tenemos la ley del olvido pero no lo sabemos de momento después de la muerte se reconocerán y sabrán el tiempo que han estado juntos eso también es bonito y bueno no todo es negativo ni triste la doctrina espírita es un manantial de esperanza y caridad nunca lo olvidéis porque es la verdad en el evangelio en el capítulo 7 nos dice que dos seres que se amaron pueden volverse a encontrar en una nueva existencia corporal y no conocerse hace hincapié en lo que antes he mencionado se sienten atraídos uno al otro y a menudo las relaciones íntimas fundadas en el afecto sincero no reconocen la causa pero sin embargo se unen es decir dos espíritus que se comprende se buscan naturalmente sin que como seres humanos se hayan conocido porque como antes he dicho son las almas las que nos reconocemos por eso también hay personas que dicen yo te conozco y no sé de qué pues no pero a lo mejor de otra vida si nos hemos nos hemos visto hemos estado juntos y nos vemos la antipatía puede resultar de falta de semejanza en el pensamiento pero a medida que los espíritus se van elevando se borran se borran las diferencias y desaparece el rechazo a veces vamos a un lugar una persona no nos cae bien no sé por qué me es antipática pero luego la vas tratando y vas tratando y al final termina que es tu amiga pues puede ser puede ser ¿por qué no? pero claro vamos a identificar la antipatía a ver por primera vez a una persona sabe que va a ser contrariada por ella su desapego se tuerca en odio celos y desea hacerle el mal como dice que una imagen vale más que 100 palabras a lo mejor yo me he pasado de imágenes y de palabras vosotros me perdonáis y la próxima será de menos pero bueno mire cómo la está mirando la está mirando con una mala idea pues esa criatura tan mona como siga así ¿qué va a pasar? pues que va a obsesar a ella porque a él le querrá pero a la otra no te digo nada me parece que la está mirando de una manera que no no es muy agradable Somos salud Mindalia.com Somos espiritualidad Mindalia.com Somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia